La gente me señala Nadie, no tengo dueño Sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido es el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se me Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se me Nunca cambiaré Sé la tortilla no es mía no esforzaré mis posiciones, mi destino es el que yo, decido el que yo, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré